¡Ojarito! ¡Salti arriba! ¡Salti arriba! ¡Salti arriba! ¡Salti arriba! ¡Y llegó el poderoso marquito! ¡Jualdos de todos manos! ¡Jualdos de todos manos! ¡Eso! ¡Jualdos de Barrio Morte! ¡Borrio Morte! Así se va, así se va, así se va. ¡Venga! ¡Venga! Eres linda pero mentirosa y cambias a los hombres siempre con mentiras. Eres linda pero mentirosa y cambias a los hombres siempre con mentiras. Eres muy mala, eres muy mala, como decir lo que te crees. Eres muy mala, eres muy mala, como decir lo que te crees. lo que soy yo no tienes corazón Hey! juegas con el amor Hey! hoy día pagará todo lo que has hecho con mi padre y corazón hoy tienes corazón Hey! juegas con el amor Hey! hoy día pagará todo lo que has hecho con mi padre y corazón ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! y y y y y y y Eres linda pero mentirosa y enganzas a los hombres, tú siempre colectivas. Eres linda pero mentirosa y enganzas a los hombres, tú siempre colectivas. Eres muy mala, eres con pausa, como ves y todo te creas. Eres muy mala, eres con pausa, como ves y todo te creas. No tienes corazón, juegas con el amor. Eres linda pero mentirosa y enganzas a los hombres, tú siempre colectivas.